Bilbeto Ahora se me ha jodido la pantalla Ahora se me ha puesto bien Ahora se me ha puesto bien Y ahora se me ha puesto bien Y ahora se me ha puesto bien A tener siempre esto por aquí Y ahora se me ha puesto bien 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 Los eventos oficiales sobre su ciudadanía quiratin Además debo aconsejarle que no viaje a Kirat Hay un aviso de seguridad No tenemos presencia diplomática oficial En Kirat Y en vista de esto Y otras amenazas a la seguridad Eh... Con respecto a su intención ...de llevar consigo los restos de una tal Escuari Gale... ...de presión de los tres. Eh, pasaporte. Pues mira, deja que hable aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Persona, p TOP? ¿Persona? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Vale? ¿En qué pasa? ¿Para dónde se van? ¿Alguien? Lo hay no más. ¿Aguien? ¿Lo estángas? ¡Aló! ¡No! ¡No! ¡End! ¡No! ¡Docco! ¡Dale! ¡Docco! 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 Las órdenes eran muy claras. Parad. El autobús. Sí, parad. El autobús. No disparéis al autobús. Escojo con cuidado mis palabras. Parad. Disparad. Parad. Disparad. Esas palabras te suenan igual. Todo se complicó. Disculpa, no te he oído. ¿Qué has dicho? Se complicó. La cosa se complicó. Odio cuando las cosas se me salen de madre. Solo tenías una puta cosa que hacer y no fuiste capaz. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Lo siento muchísimo. Se suponía que esto sería... Bueno, diferente. Te esperamos para la fiesta. Pero no sé cómo te llamas. ¿Quién es este? ¿Tu acompañante? Fuerte y silencioso. Me gusta. Siento enormemente todo lo que ha pasado. Se suponía que sería muy sencillo. Pero ya sabes si le das... Si le das de comer a los monos. Se tiran mierda unos a otros. ¿Puedes sostener esto? Solo un momentito. Quiero... hacer una foto. Mira al pajarito. Muy bien. Eso es. Genial. No te preocupes por nada, chico. Pronto todo terminará y... nos embarcaremos en nuestra aventura. Porque he hecho... un hueco para ti en mi agenda. Tú... y yo... ¡Vamos a liar una muera! ¡Aaah! 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 ¿Should I stay o should I go? Dale mis felicitaciones a Ashley cuando vuelvas a casa. Paul, debo decir que tu pequeño rincón de Kirat es bastante hermoso. Esperaba más... cadenas y lamentos, pero... conociéndote seguro que escondes algún lugar oscuro donde los secretos fluyen como la sangre. ¡Ja, ja, 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 ja! Tu sonrisa irónica te traiciona, De Plur. Bueno, quítale la puta bolsa de una vez. De nuevo, siento mucho lo que pasó antes. Esto es más parecido a lo que tenía en mente. Borrón y cuenta nueva. AJ Galle, nuestro invitado de honor. Paul, nuestro cortés anfitrión. Y el pequeño mono... cuyo nombre aún no conozco. Y por supuesto yo, Pegan Min. De verdad, no te acuerdas de mí, ¿no? Tu madre nunca te habló de mí, nunca me mencionó. Ah, haremos que eso cambie. Paul, efectivo. Eh, ¿cuánto necesitas? Todo. Gracias. Aquí está. ¿Qué tal está con la sonrisa? ¿Eres tú? Soy yo. Aunque ya no estoy tan seguro. Pero tu madre... Tu madre, por otra parte... Ella... me entendía, me conocía como nadie. Cuántos recuerdos. La última vez que vi a Ishwari fue... Uf, hace 10 años. Me dijo que me amaba. Típico de las mujeres, pueden decirte que te aman y decirlo en serio. Pero los hombres... Solo amamos en retrospectiva, cuando la distancia ya es enorme. ¿Sabes? Cuando tu madre huyó a los Estados Unidos contigo en su regazo... Yo me sentí culpable. Pero luego vi... que la culpa no fue mía. Fue de la puta senda dorada. Esos putos terroristas lo estropean todo. Como en la cena. ¿No te han enseñado que mandar mensajes en la mesa está feo? Veamos. Dame el teléfono. ¿En serio? ¿Ya no vigilamos esto? Estoy con AJ Gallen. Te va a gustar esto. Ayuda. ¿Un mensaje de ayuda? No se pide ayuda por SMS. Se hace a gritos. Vamos, vas a pedirlo a gritos. Lo hagas bien. Allá vamos. Venga, pide ayuda. A gritos, vamos. Ayuda. Patético, ¿no? Pídelo a gritos. ¡Socorro! Hazlo en serio, chico. ¡Socorro! ¡Socorro! Desde el día franco. ¡Socorro! ¡Shh! ¡Shh! Escuchemos. Nada. Creo que no vendrán a por ti, amiguito. Averiguad lo que sabe. Terroristas, ¿verdad? Bueno, por favor, quédate aquí. Disfruta el pastel de cangrejo. No te muevas. Vuelvo enseguida. Yuma, debemos hablar. Vale. Lo primero que vamos a hacer... Poner esto. ¿Por qué se me ha quitado la pantalla completa? ¿Por qué se me ha quitado la pantalla completa? ¿Por qué se me ha quitado la pantalla completa? Vale, mucho mejor. Voy a poner... Más sensibilidad. ¿Qué? ¿Conyo? ¡Ahhh! 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 Se pueden reembolsar si no se permite cambiar de nombre. La compañía aérea se suele cobrar cuotas adicionales. Ok. Está todo lleno de... ...y por qué. ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! 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 Bien, ¿sabes que esto puede empezar a hacer? De hecho, vamos a recapitular, porque quiero que sepas exactamente lo que quiero. A ver, ¿tienes la menor idea de por qué estás aquí? Bien. Bien. Eres un terrorista. Se hace nada. Un tipo malo. Y yo uno bueno, así que no quiero hacerte daño. Quiero escucharte. Dicen que se me da fe. AJ Gale. Mi nombre es Sabal. Estoy con la senda dorada. ¿Senda dorada? Somos amigos. Conocí a tu padre. Hemos venido a rescatarte, hijo de Mohan. ¿Y Darpan qué? Eres nuestra prioridad. Hay que sacarte de aquí y ponerte a salvo a toda costa. Darpan lo entendería. No te alejes. ¿Qué tiene que ver? ¿Saben que estamos aquí? ¡La puerta! ¡Ya! AJ, cuando se abran las puertas, agacha la cabeza y corre hacia el camión. Muévete tan rápido como puedas. ¿Entendido? Sí. Entendido. Una, dos, tres. Muy bien. En marcha. ¡Agacha la cabeza! Ok. Deja la pipa. ¿Encontrarás un arma bajo el salpicadero? ¡Úsala! ¿Estamos a salvo? Probablemente no. ¡A tu derecha! ¡Ven, les dispares! ¡Me cago en ti! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡A tu derecha! ¡Ah! ¡A tu derecha! ¡A cuesta! ¡A tu derecha! ¡A.J., si puedes oír esto, responde! ¡A.J. Galle, responde, por favor! ¿Hola? Gracias, Akira. Aquí, Zaval. ¿Dónde estás? No lo sé. Joder, el conductor ha muerto. Vale, escúchame. Mira alrededor. Deberías ver una torre cerca. Necesito que llegues hasta ella. Voy hacia allí para capturarla. Debo ir a la torre. Vale. Puedes hacerlo, A.J. No sé cómo de alto suena, pero me pone aquí. Tiene pinta de que es muy alto. Sí, con la T la lanzó piedra. ¡Vamos! 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 Una recompensa para el hombre que lo encuentre! ¡Vamos!